Declaramos que tú estás sanando en esta hora, en los hospitales Señor, en las clínicas, en las casas Señor, ahí está tu gloria, ahí está tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo, en este momento hay milagros, en este momento hay una visitación del Espíritu Santo de Dios, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que están mirando en las redes, sobre cada persona Señor, en todo lugar, porque tu gloria es grande, Porque tú vives por los siglos de los siglos, y el que tiene a Cristo, lo tiene todo, y el que tiene a Cristo, el maligno no le toca, porque la palabra dice, que el que es engendrado por Jehová Dios, en Cristo Jesús, el diablo no lo puede tocar, esa palabra es verdad, y es sí y amén para nuestras vidas en el nombre de Jesús, aplaudan al Señor, aleluya